Oh, ¿dónde estoy? ¡Tierra, Chan! ¡Por fin estás despierta! ¿Quieres agua? ¿Aire fresco? ¡Lo que quieras, pídelo! Nunca me sentí mejor. Gracias. Ni lo menciones. ¡Estoy tan feliz! Pero ya debo irme. ¿Eh? Tengo que irme. Ellos me esperan. Por cierto, ¿dónde estarán? Está muy calmado allá afuera. Debes descansar un poco más. Aún estás débil. ¿No te...? ¿Acaso ya me odian? No, no es eso. Solo están en cuarentena. Ay, ya veo. Qué alivio. Ahora que me siento mejor, apenas puedo esperar para verla. Tierra, Chan. ¿Por qué? Aún recuerdo cuando nos conocimos. Lo que te hicieron no es amor. ¿Por qué sigues queriendo estar con ellos? No quiero que nadie te lastime. Por favor, no vayas. Lo siento. Ya debo irme. ¿Por qué? Porque los amo. Ellos me esperan. Adiós, Karano-chan. Gracias por todo. Si esa es tu elección, no puedo detenerte. Pero si ellos siguen lastimándote, yo tampoco me detendré. Ami. 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 Gracias por ver el video.